¿Qué es la variante Delta? Lo que nosotros pretendemos es que aumente la cantidad de cobertura de vacunación fundamentalmente, hoy no estamos mal y también ayer sacamos una publicación en donde contábamos a la población que tenemos casi 50% de tercera dosis de esfuerzo para aquella población en la que está indicada, eso es un dato muy importante y por supuesto el 96 largo de primera dosis y el 80% de segunda dosis, pero tenemos que seguir aumentando. Lo que pasa es que cuando llegamos a determinados posibilidades altos, después cuesta aumentar, pero básicamente la población es la que se tiene que acercar a vacunar. Todos los días que he regresado estamos trabajando sobre esas cosas localmente y también una característica de que esta variedad tiene en algunos pacientes pocos sí, entonces encontramos gente que es positiva y que está desarrollada de manera normal. Nosotros lo que tenemos que pedir es que las acciones sociales sean en burbuja y sean con protocolo. Lo venimos haciendo y estamos viendo que los contagios, repito, están en otros lugares.